bienvenidos a ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos siempre a la estructura que traemos de hace varios vídeos donde nos estamos tratando como de estructurar la manera de poder hacer gestión de procesos hemos visto algunas herramientas hemos visto algunas técnicas pero el día de ahora vamos a centrarnos a lo que son medidas de tendencia central y les digo porque recordemos que en el vídeo anterior hablábamos del análisis de datos estadísticos y en el análisis de datos estadísticos este mencionábamos de que las medidas de tendencia central nos ayuda a entender o agrupar una data y a partir de ello puedes asociar y usar lo que son algunos algunas herramientas estadísticas para poder comprender qué significa esa data dentro de mis procesos así que vamos a compartir por cierto en la caja de comentarios ustedes pueden dejarnos o proponernos temas que quieran ustedes que les mostremos ya por cierto el sábado le cumplimos a un suscriptor y así que estamos nosotros con todas las ganas de poderles cumplir en el sentido de lo que ustedes quieran conocer y que nosotros podamos explicarlos a nuestra forma de una manera sencilla lo que son los temas solicitados así que vamos a ir a la pizarra no a la pizarra no vamos a utilizar pizarra vamos a compartir la herramienta que es el uso de excel para poder analizar cómo estructurar una data y a partir de hacer un análisis estadístico así que para darle más larga como decimos vamos a acompañarnos entonces en este momento vamos a compartir esa herramienta acompáñenos bueno en pantalla estamos compartiendo lo que es es una tabla que cree en excel que por cierto lo voy a voy a dejar el link para que lo puedan descargar en la descripción de este vídeo lo que hemos hecho si se fijan en la parte de abajo tenemos dos hojas una de la captura de datos y otra donde la tabla de frecuencia vamos a partir de lo siguiente lo que yo estoy utilizando son herramientas de medida de tendencia central o sea el uso de la media la moda la mediana que creo que ustedes se acuerdan un poquito del concepto que hacemos imaginémonos que en un proceso determinado se me viene a mí estaban produciendo algo que tiene cierta medida y esa medida yo la voy a someter a análisis en el uso de las medidas de tendencia central aquí yo he creado una serie de datos que se ve aquí me muestra el número de datos el valor mínimo máximo el rango de los datos el número de intervalos la amplitud de la clase he agregado esta diferencia mínimos y máximos que me sirve para poder crear las tablas de clase y la fila mediana es para establecer a dónde voy a ubicar ya se van a cuenta para qué sirve esto bueno entonces esta tabla yo he dejado hasta acá todo lo que está en color blanco usted puede escribir lo que usted quiere los datos que quiera la idea es que agruparlos y de una manera estadística agruparlos y analizarlo entonces vamos a asumir este ejemplo esto yo puedo dar datos incluso utilizando muchos decimales para que me acerque a una un estudio muy real vale por ejemplo estoy midiendo que diámetro específico y puede ser en milímetro puede ser en centímetro depende como como le interese a usted o de acuerdo a su necesidad pero digamos que lo estamos midiendo en milímetros y me da valores como lo siguiente 1.14 2.15 3.41 2.16 2.24 1.18 estoy inventando esto digamos que usted hicieron una medición en podría ser un diámetro le daba eso en milímetros podía ser verdad pero la cuestión es de que yo primero hago la captura de la data y el resultado de dios miren yo hice una medición a 20 a 20 productos entonces yo voy a colocar en esta en esta parte de la tabla 20 datos entonces ahorita estamos sólo por cuestión de prueba vamos a poner valores que alguien me puede decir que no está no está cercano de la realidad y no es esa idea el fin es poder practicar y que puedan ver de que se puede asignar datos por ejemplo hasta ahorita llevo días aquí nada me va si se fijan a medida voy metiendo los datos aquí me va haciendo los cambios el número de datos cuál es el valor mínimo cuál es el valor máximo el rango de los datos el número de intervalos que pueden salir amplitud de la clase en diferencia entre mínimos y máximos entonces yo aquí estoy agregando no significa que esto va a ser siempre de esa forma pero vamos tratando de acercar valores este bastante en la relacionada pero la idea es tener una data de que pueda que pueda analizar de una manera práctica práctica y eso es lo que queremos hacer vamos a ver 1 3 6 por poner valor 8 6.2 4.4 3.2 3.3 2.1 solo por tener una data bastante grande y que sea muy 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 proporcionada a lo que quiero demostrar creo que con eso pasa bien ya hay 30 datos el valor mínimo es 1 el valor máximo 620 el rango entre ellos es de 520 me salen 6 intervalos amplitud de la clase punto 95 y la diferencia entre mínimos y máximos de 0.01 la fin la de la mediana es donde el valor de 16 ya entonces luego de esto ya que capturamos los datos me voy a la tabla de frecuencia esta tabla yo la creé esta se puede modificar usted le puede agregar o reducir filas eso no había ningún problema lo que me hace si se fijaron yo ya lo hice de esta forma yo ya lo hice de esta forma son 6 filas que el número de intervalos me sale que son 6 y aquí está lo hice de esa forma si a mi hubiera salido 7 por ejemplo tenía que haber agregado una fila más y sólo hubiera incorporado alguna de la fórmula eso ya es una cuestión bien aparte del uso excel pero la idea es para que ustedes esto esta herramienta puedan descargarla y utilizarla con un parámetro para partir de ella y mejorarla si ustedes quieren yo sólo estoy dando como una base él ya me arma si se fijan miren los intervalos con el límite inferior el límite superior para cada una de ellas y este aparte de eso me hace estas cálculos la marca de clase la frecuencia si se fijan que me va calculando de que valores entre .99 hasta .194 tengo 5 casos de .195 a .289 tengo 8 casos de .290 a .385 tengo 6 casos de .286 a .486 casos de .481 a .576 un caso y de .577 a .671 cuatro casos en total miren los 30 datos que tenemos acá porque vean de que no estamos inventando estamos hablando de que cumple el parámetro que hemos hecho o sea yo lo que hice es interrelacionar la data incluso que se comprueba son 30 igual que el número de elementos que he colocado allá ahora la frecuencia relativa va a ser este divido 5 entre 30 y me da el porcentaje de cada uno o sea de .9994 me representa el 17% de la totalidad de los de las muestras que yo tomé del 100% incluso donde se da el mayor resultado de frecuencias acá 27% luego generó la frecuencia acumulada que si se viene sumando 5,813 8,6,9 9,9 más 6,25 y así sucesivamente hasta llegar a 30 con ese comparo el que está equilibrado y la frecuencia relativa acumulada es sumar estos porcentajes 17,27,43 43,43 y así va esto que me salió yo he marcado aquí en color no sé como lo ven ustedes si naranja o otro color está en contra del altónicos yo creo que yo soy uno de ellos bueno aquí dice miren la fila mediana dice que está en la posición 16 yo me voy a la frecuencia acumulada 16 si se fijan como la segunda fila llega hasta 13 pero la tercera fila está entre de 14 a 19 ah entonces voy a cambiar esto vamos a cambiarlo y vamos a colocar miren para que ustedes vean en vivo que es lo que yo estoy haciendo ahora ya marqué esta que esta es la que ahora me interesa ok porque en que me va a hacer aquí me da el cálculo cual es la fila mediana que voy a seleccionar vea donde está 16 que es esta porque aquí está entre el valor 14 hasta el 19 entonces aquí está 16 por eso elijo esta fila entonces eso me va a cambiar algunos valores por ejemplo que es lo interesante acá que esto me va a dar el cálculo de media mediana y moda y lo único que voy a hacer es algunos cambios pequeños por ejemplo la media no hay ningún problema porque aquí lo que me hace es miren yo multiplico la marca de clase por la frecuencia la sumo da 133.12 y eso lo dividido entre 30 o sea que la media es 3.44 imagínense que yo estoy midiendo errores lo que estoy diciendo de que el error medio promedio que tengo de lo que estaba de la data que tengo es de 3.44 porque el valor mínimo anda entre 1 y el máximo 6 y algo vea vea quiero ver vamos a ver por aquí tiene que estar no 6.10 no 6.20 creo que era aquí está entonces aquí no me está arrojando eso aquí solamente lo que me ha creado son las clases me salieron 5 clases y con un límite inferior límite inferior pero bueno la idea es que ya me identifico la media me la hace por default a la mediana si le tengo que hacer un cambio si ustedes se fijan los cálculos me los hacía en la fila siguiente ahora voy a pasar a la fila anterior porque ya vimos de que la la fila seleccionada es esta la que está en este color y que estoy marcando entonces ya me cambié el dato porque aquí va a ser vamos a cambiar ya no es B7 sino que sería B6 igual acá ya no sería G6 sino que sería G5 aquí no sería B7 sino que sería E6 ¿verdad? por lo menos esos dos datos son los que vamos a cambiar y los demás no nos cambian la mediana nos da 3.22 que la mediana es como el dato central ¿se acuerdan? la media es el promedio de toda la data la mediana es el dato de todos los datos ¿cuál es el dato central? nos marca un 3.22 y la moda es como ¿cuál es el error más repetitivo? si esto si esto fue la medición de error entonces en la moda también vamos a hacer el cambio porque lo estamos haciendo en la fila posterior entonces sería B6 L7 pasa a E6 bien L6 lo voy a ir haciendo paso a paso para que me entiendan L6 pasa a E5 L7 pasa a E6 lo estamos moviendo a una fila antes L6 pasa a 5 L7 pasa a 6 y L8 pasa a E7 ya nos cambió o sea la moda o el valor más común es 3.85 aquí nos hemos enfocado como decía a las medidas de tendencia central donde vemos repetición acordémonos que en el estudio de proceso o análisis de actividad nos puede interesar por ejemplo cuál fenómeno es el que se está dando de una manera más repetitiva entonces estos valores nos sirven en próximos videos nos vamos a ir a las medidas de tendencia central nos vamos a ir a las distributivas ya porque necesitamos conocer por ejemplo valores de errores por ejemplo yo puedo tener una media de 3.44 pero puede ser que en la realidad con un error determinado yo no ande en 3.44 sino que por ejemplo ande en 3.44 más o menos 0.02 un ejemplo ¿verdad? eso podría ser una alternativa así que vamos a verlo en un próximo video en este caso llegamos hasta esta aplicación pueden descargarlo cuáles esta herramienta está libre para que ustedes la puedan modificar y utilizar a su conveniencia con esto finalizamos lo que es el uso de este tipo de herramientas como yo lo he comentado la idea es que como canal fomentar el uso de herramientas técnicas que nos ayuden a acercarnos un poquito a la realidad y a partir de eso facilitar el análisis que a veces es necesario dentro de los diferentes procesos así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días miércoles jueves viernes sábado y domingo y por favor compartirlo para que otras personas conozcan lo que estamos haciendo con el canal de H así que agradecido con ustedes nos vemos en un próximo video un próximo video